Dados de atún encebollado con tomatitos cherry. Una receta que se hace en 20 minutos. Es perfecto para personas que se están iniciando en la cocina. Bueno, y te salvará en cualquier momento. Los ingredientes son para 4 personas. Son 600 gramos de atún o bonito. 4 cebollas, 2 ajo. 125 gramos de cherry. Aurel, una copa de vino blanco, una ramita de perejil, aceite de oliva, pimienta y sal. ¿Cómo vamos a preparar? Vamos a trocear el atún en dados algo grande. En una sartén antiadherente vas a echar un trito de aceite. Lo vas a calentar y sella los dados de atún. Unos segundos por cada lado. Vas a retirar del fuego y los vas a guardar. Vas a pelar la cebolla y cortarla en forma de juliana. Pela y pica los ajos. Lava los tomates. Sécalos y córtalos por la mitad. Vas a agregarte cucharadas de aceite al sartén. Y vas a sofreír los ajos durante medio minuto aproximadamente. Ahora vas a añadir la cebolla y el laurel. Vas a rehogar por 8 minutos a fuego medio. Hasta que empiece a tomar color. Vas a echar el vino. Tapa y déjalo reducir 4 minutos. Vas a agregar los tomates. A rehogar por 2 minutos más. Y añade de nuevo los dados de atún. Vas a salpimentar y rehogar otros 2 o 3 minutos. Empolvorealos con el perejil lavado y picado. Ahora a servir. El atún queda seco con mucha facilidad. Es importante que lo cocines justo antes de servir. Porque es el truco que hay con el atún. Si no, se te va a secar si lo dejas mucho tiempo fuera. Entonces lo ideal es cocinar antes de servir. Buen provecho. Espero que te haya gustado esto. Te sirve para un almuerzo o una cena. Y bueno, lo puedes acompañar con otros contornos.